Muy buenas a todos, ya conocemos la canción de San Marino para Eurovisión 2018. Y no, este año no vuelve Valentina Moneta, sino que ha habido una cosa bastante novedosa y es que ha vivido su primera preselección en San Marino, una cosa diferente que ha dado como ganadora la cantante de Malta, Jessica, acompañada con otra cantante, en este caso alemana, Jennifer Brinning y juntas con la opción Who We Are, que suena así. Y desde luego ha sido una locura, ya lo digo, esa preselección 1 en 360 ha estado abierta a todos los países del mundo cantantes de todos lados han podido participar, al final 11 propuestas de diferentes países europeos incluso un país africano, una locura un poquito rara y en este caso pues van a Eurovisión una chica de Malta y otra chica de Alemania que se unen en esta opción y representan a San Marino ya digo, un poco locura. La cosa ha estado difícil, la verdad, porque bueno, había otras favoritas por ahí de los Eurofans y tal, y ha sido una sorpresa. Con respecto a la canción, a mí me parece agradable sin más. Para San Marino, bien, es decir, no está mal, porque bueno, muchas veces estamos acostumbrados a San Marino llevar algo perpéntico, raro, desfasado, aunque esto tampoco es nada nuevo pero por lo menos es aceptable, desde mi punto de vista. No creo que tenga ninguna posibilidad de pasar a la final, creo que no, depende de la puesta en escena tampoco es que las puestas en escena de San Marino sean apoteósicas y el conjunto me parece mediocre, decente, sin más. Cinco raspados, no me termina de cuajar el asunto tengo que votarlo y mi posición en este caso va a ser una valoración de dos estrellas sobre cinco está bien sin más, no sé cómo crecerá, no sé si cambiará, me parece que está bien la estructura de la canción ese rap, ese momento, sí, está bien, pero algo necesita algo más y nada, por supuesto, podéis comentarme vosotros qué pensáis sobre San Marino sobre esta preselección tan rara de este año, la opción que ha ganado y que ir a Eurovisión, todo lo que queráis podéis comentarlo. Si os ha gustado el vídeo, pues dale a like y podéis suscribiros, por supuesto, para no perder absolutamente nada nos seguimos viendo aquí en mi canal, en Random Spain Vlog.